Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Gracias por estar aquí. El día de hoy no vamos a ver maquillaje porque traigo como una especie de perrilla como por aquí, una infección, un algo que pues no me puedo maquillar porque no quiero contaminar todo mi producto. Entonces vamos a ver un poquito de teoría hoy y un tema bien importante que lo he visto mucho en redes sociales y que me lo han preguntado es sobre los subtonos de piel. O sea, porque es que soy blanca, es que soy morena, pero no nada más es si eres blanca o eres morena o eres aperlada. También hay subtonos de piel como frío, cálido y neutro. ¿A qué me refiero con esto? ¿De qué estás hablando? Ahorita lo vamos a explicar. Vamos a tratar de que puedan identificar ustedes qué subtono de piel son y por ende terminar con sus looks, su maquillaje, su base, sus sombras y todo que les sea realmente como, como se dice, como flattering, como... ¿Qué les resalte más? Pues no me acuerdo qué palabra quiero decir. Quiero separar dos cosas. El subtono de tu piel o el undertone, como tú lo conozcas, es diferente al tono de tu piel o la saturación de tu piel. Si eres morena no quiere decir que seas cálida o que seas fría, si eres blanquita. O sea, puede haber de ambas. Entonces, quiero separar que no importa si eres morena, blanquita, amarilla, azul, roja, el color que seas de piel, no tiene nada que ver con tu subtono de piel. Para empezar. Ok, para empezar, bueno, no es cierto, no es para empezar porque ya les dije algo para empezar. En segunda instancia, hay tres como subtonos de piel. Frío, cálido y neutro. El neutro normalmente es una combinación de ambos, entonces nos vamos a enfocar más en el cálido y en el frío para que puedas identificar qué subtono tienes y en base a eso poder escoger los mejores colores de sombras para ti, de joyería, de ropa, de maquillaje. Los tonos cálidos de la piel se representan por subtonos dorados, amarillos o naranjocitos en tu piel. Y en cambio, los tonos fríos se identifican por tener tonalidades rositas, rojas o azules. ¿Cómo saber cuál soy? ¿Cómo identificar qué subtono soy? Si soy amarilla porque soy cálida o si soy rosadita porque soy fría. Son como los más comunes. Ok, la prueba como más fácil, en teoría no debería de haber falla, es ver las venitas de tu muñeca en luz natural. Si tú te sales a mediodía y ves tus venitas y las ves de color como verdecito, muy probablemente seas de un subtono cálido de piel. Y en cambio, si tienes unas venitas como más azulitas, más como violetas, tiendes a tener un subtono más frío. Si tienes de las dos, dices, es que aquí me veo una verde y aquí me veo una morada como súper clarito, es que eres neutro. ¿Sí? Cuando combinas las dos características, normalmente eres neutro. Otro ejercicio que puedes hacer tú en tu casita es con tu joyería o con los tipos de accesorios que utilices. Si te gusta más cómo se te ven o como que te resalte más la joyería dorada, por ejemplo, tiendes a ser tonos cálidos, subtono cálido, perdón. Y si te resalta más o te gusta más cómo se te ve la joyería plateada o, por ejemplo, oro blanco, tiendes a ser de subtono frío. Este mismo ejercicio lo podemos hacer con ropa. Si tú te pones igual en luz natural, normalmente la luz artificial tiende a jugar con los colores. Si tú te pones en luz natural, una blusa rosa, por ejemplo, y de que te súper encanta cómo te ves, puede que sea que tu subtono sea frío de piel. En cambio, si tú te pones una blusita, por ejemplo, naranja y dices de que soy la persona más hermosa de todo el mundo, es probable que tengas tu subtono cálido en la piel. Si te ves bien con ambas, si te quedan ambas, si tú dices de que soy la persona más hermosa con lo que me pongas, probablemente seas un subtono neutro que puedas usar una u otra. Ojo, con las neutras, normalmente cuando son en verano, si estás como más bronceadita, puedes usar bases con coloraciones cálidas, amarillitas, naranjositas. Y cuando hace frío, en invierno, que no estás bronceada, puedes usar las bases que son más frías, con subtono rosita, por ejemplo. Otra prueba es también como la del bronceado. Si tú vas a la playa y te bronceas, eres cálida, normalmente. Pero si te quemas, tipo rojita, camarón, eres fría. ¿Qué pasa, por ejemplo, si no conoces el subtono de tu piel y escoges una base que no es adecuada? Por ejemplo, yo soy subtono cálido, entonces todas mis bases tienden a tener una coloración como amarillosita. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo me pongo una que es como rosa? La combinación del amarillo y el rosa va a ser como un medio naranjita en mi cara. Y por eso a veces, aunque tú digas de que, güey, es que en el brazo se me ve bien, o sea, parece que si fuera de mi color y cuando me lo pongo en la cara es diferente, es porque combinamos estas dos tonalidades y terminamos haciendo una máscara. Lo mismo pasa al revés. Si eres de tonalidad fría y agarras una base cálida, se sigue notando demasiado. Me acabo de dar cuenta que ya había hecho un videotipo así. Me acabo de acordar. Entonces, ok, ya vi mis venitas, ya vi qué joyería me queda bien, ya vi qué tonos de ropa me quedan bien. ¿Cómo me voy a maquillar? Entonces, yo les voy a dar unas recomendaciones sobre qué tonos son como más favorecedores según tu tipo de piel. Recuerden que siempre tienen que hacer pruebas en ustedes mismas y descubrir qué es lo que les gusta. Si tú dices, es que, güey, en teoría yo soy fría, pero me gusta más como me veo con tonos cálidos. Hagan con lo que ustedes se sientan más a gusto. Entonces, ahí van unas pequeñas recomendaciones. Para pieles frías, con subtonalidades frías, pues normalmente les quedan las sombras más frías, azules, grisesitas, moradas. En cuanto a blush, les quedan más como los rositas, a lo mejor como un duraznito, pero más rosa que naranjita. Sí, tipo estos como claritos, rositas, como más cute. Y, por ejemplo, la misma regla aplicas y vas a traer como piedras de colores, igual que con las sombras. Normalmente son de tonos fríos, moraditas, acuas, turquecitas, azules. Y si hablamos de labiales, volvemos a lo mismo que los blushes, como más rositas, como un color cereza, por ejemplo, que ni es tan rojo ni es tan rosa. Y los moraditos, tipo como violetitas, ese tipo de colores. Y el maquillaje para las pieles que son un poquito más cálidas, es lo mismo. Regresamos a este como círculo cromático de colores fríos y cálidos. A ti te van a hacer más favorables, por ejemplo, los colores terras, los verdes militares, los amarillos, los naranjitas, rose gold, todo ese tipo de colores más cálidos en cuanto a sombras, por ejemplo. En cuanto a blush, también más cálido, algo más peachy, duraznito, rosa quemado. Y en cuanto a piedras de color, pues son más, por ejemplo, verde, un poquito más militar, rojas, naranjas, vino. En cuanto a labiales, es igual. O sea, todo es como que si eres cálido, usa colores cálidos en general. Labiales te quedan más, por ejemplo, los que son como de base, naranjitas, los corales, los rojos, pero tipo como ladrillo, los cafecitos. Y si eres neutra, básicamente combina todo lo que acabo de decir. La joyería, la ropa, el maquillaje. Realmente tú no tienes por qué preocuparte. ¿Cómo sé si una base de maquillaje es fría o es cálida? O sea, si es amarillita o es rosa. La verdad, normalmente las marcas no lo ponen en sus etiquetas, pero hay unas imágenes que, por ejemplo, Maybelline acaba de sacar con sus bases estas de Superstay, en donde te dice, tal color es con subtonos rosas, tal color es con subtono amarillo. Entonces, básicamente es a prueba y error. Ve a un lugar donde puedan tener testers, te los puedas probar para que puedas identificar qué subtono es, porque creo que la base es lo más importante. Todo lo que acabo de mencionar es muy chismosa, pues. Espero que les haya gustado este video y espero que hayan aprendido algo nuevo. Si hay algo que se me pasó, alguna otra duda, pónganme en los comentarios. No olviden darle un like si les ha gustado este video y seguirme en todas mis redes sociales como Liz Guajardo MUA, Liz Guajardo Ma, en Facebook, Instagram, Twitter y en mi canal de YouTube. Nos vemos a la próxima. Bye, bye.